Es noticia. El abogado y profesor universitario Cipriano Heredia esquematizó la actual crisis que pasan los trabajadores en el país. Hay que empezar por entender que la crisis económica que vive Venezuela actualmente es muy profunda. Desde el año 2014 para acá, la economía venezolana ha estado cayendo de manera permanente. Es decir, cada vez producimos menos. De hecho, los especialistas consideran que esta economía de 2021 es apenas de un 20% de lo que era la economía en el año 2014. Pero en ese periodo no solamente hemos caído en cuanto a niveles de producción, sino que también hemos tenido a lo largo de esos últimos siete años la inflación más alta del mundo. Heredia precisó que la economía venezolana está muy golpeada, por lo cual son diversos los sectores que sufren de primera mano las consecuencias de la crisis. Todo esto lo que demuestra es que la economía venezolana está muy golpeada y dentro de la economía hay sectores que han sido los más desfavorecidos. Entre ellos tenemos a los pensionados que tienen el monto asignado anclado al salario mínimo, que es de apenas siete bolívares. Ni siquiera gozan del tique de alimentación, que son tres bolívares adicionales. Y los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos son de los pocos empleados que hay en el país a quienes no se les ha dolarizado el salario, ya que en el sector privado eso sí ha venido ocurriendo. Es noticia.